muy buenas a todos amigos y bienvenidos a la arena de la lucha política ludus políticos y tenía demasiado demasiado tiempo que no decía eso y hoy vamos a hablar de un tema que me resulta personalmente importante porque bueno el 80 por ciento de la audiencia de mi canal no es venezolana yo sí soy venezolano y voy a hablar de las elecciones presidenciales de venezuela que va a ser el día de mañana 28 de julio entonces voy a tocar algunos tópicos no va a haber nada realmente estructurado sino temas específicos los cuales voy a ir desarrollando en el transcurso del vídeo así que sin nada más que agregar comencemos y en qué tiene la razón un país para mí básicamente en dos cosas solamente en el hambre y en las enfermedades y cuando un país tiene la razón de esa manera caramba hay que escucharlo estoy convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia el chavismo está en el poder desde 1999 es decir ya llevan alrededor de 25 años en el poder un cuarto de siglo básicamente una generación entera de venezolanos solamente ha conocido el chavismo en el poder no ha conocido otra alternativa política que no sea esa y nos vamos a enfrentar a una nueva elección presidencial en una en un país democrático o enteramente democrático eso sería una opción más que viable para salir de un gobierno que lo ha hecho terriblemente mal en el caso de venezuela hemos tenido con hugo chávez y también con nicolás maduro gobiernos antidemocráticos por decirlo de la manera más suave posible que las elecciones presidenciales municipales o legislativas siempre han estado envueltas en muchísimas polémicas y también en acciones fraudulentas que no han permitido una alternancia del poder para el 2015 la oposición habría ganado la mayoría de la asamblea nacional pero con triquiñuelas y trampas y fraudes el chavismo logró neutralizar completamente su accionar creando una asamblea nacional paralela que a efectos del poder era la que realmente importaba y no la que eligieron los propios venezolanos en unas elecciones distintos eventos ocasionaron que la política en venezuela se apagara muchísimo ya creo que la mayoría de las personas estábamos conformes con que continuase el chavismo bueno conforme no es la palabra pero ya estábamos aceptando que el chavismo se iba a quedar en el poder por toda la eternidad y lo que apostábamos era a una moderación económica por parte de los rojos de del país que en cierta medida eso estaba ocurriendo o está ocurriendo porque muchas regulaciones se levantaron sobre todo con el uso de divisas extranjeras principalmente el dólar americano y también que estas leyes de control de precios también se fueron moderando o desapareciendo del todo lo cual hizo que los supermercados o abastos estuviesen llenos de productos nuevamente la cuestión acá es que ahora están llenos pero no hay dinero para comprarlos toda esta situación todas estas circunstancias como ya lo había dicho previamente apagó mucho la calle apagó mucho la política porque simplemente no nos importaba ya la oposición política estaba muy dispersa cada uno estaba haciendo sus propias cosas para beneficiarse hubo elecciones también municipales y de gobernaciones en donde participaron entre comillas políticos opositores y cada uno obtuvo su parcela de poder participando y validando estas elecciones que claramente también iban a ser fraudulentas como la reelección que tuvo nicolás maduro en el 2018 si mal no recuerdo en donde participó como político opositor henry falcón y obviamente esas fueron también elecciones fraudulentas en donde nicolás maduro salió y simplemente estábamos desganados estábamos simplemente ya era de aceptación ya habíamos aceptado que la gente se iba del país que las cosas no iban a mejorar considerablemente que íbamos a trabajar simplemente para comer y no mucho más acostumbrados a comprarnos si podíamos comprarnos un carro un vehículo un carro del 2005 2006 eso para nosotros es un carro nuevo un carro de 20 años y que íbamos a vivir con lo necesario o con lo poco que podíamos conseguir bajo las circunstancias en las que vivimos aquí en venezuela pero ocurrió algo muy interesante este año este 2024 y fue maría corina machado para quienes no saben quién es maría corina machado es una política venezolana que ha gozado de cierta popularidad pero había sido neutralizada por los políticos de oposición más prominentes que no permitían que ésta alcanzar el máximo potencial en su liderazgo cabe destacar también que el propio chavismo la inhabilitó políticamente creo que por 15 16 años no no sé los detalles en este momento entonces era imposible que ella por su propia cuenta alcanzará unos niveles políticos o unos niveles de aceptación política elevados aunque siempre estuvo bien bien posicionada en la opinión de la de la población e incluso cuando fue elegida como diputada a la asamblea nacional fue así es la diputada con mayor cantidad de votos en la historia de venezuela entonces siempre estuvo allí su presencia pero no explotaba entendiendo además que los planes con juan guaidó fracasaron también que se proclamó presidente interino de venezuela la oposición venezolana estaba huérfana de liderazgo de un verdadero político que estuviese en el frente y que gozara de una popularidad plena porque los que ya quedaban ya estaban profundamente quemados por la propia política porque habían hecho concesiones con la misma gente del gobierno porque habían negociado con ellos porque ya saben cuestiones de la política que cada quien agarraba lo que más le convenía y resulta que maría corina resurgió resurgió pero con una potencia impresionante en vista de que se acercaban las elecciones presidenciales la oposición o la mesa de la unidad democrática o todas las coaliciones que se han armado en todos estos años se dio la necesidad de tener que elegir a ese liderazgo porque todos estábamos como como pollos sin cabeza dando vueltas y sin tener ninguna opción real entonces se formaron estas primarias de oposición en donde se presentaron un montón de candidatos y evidentemente maría corina machado era la que gozaba de mayor popularidad en este proceso hubo también algunos intentos de de sabotaje por parte de la oposición esto entre comillas o o miembros de otros partidos políticos minoritarios que se sospechaban que estaban ligados al gobierno de una u otra forma pero el proceso de primarias salió dentro de lo que cabe bastante bien y con una victoria muy pero muy clara de maría corina machado con más del 90 por ciento de los votos claramente esto representa un problema para el gobierno porque no esperaban un resultado de este calibre y evidentemente reconfirmaron que maría corina machado estaba inhabilitada y no la iban a dejar inscribirse para ser candidata presidencial se estableció una nueva candidata elegida por maría corina machado llamada corina lloris una intelectual filósofa si mal lo recuerdo profesora universitaria una mujer con con ninguna carrera política y nuevamente el gobierno no permitió que se inscribieran hasta que apareció edmundo gonzález un señor ya bastante mayor de 74 años que si tenía su carrera diplomática pero que no había estado demasiado involucrado en la política electoral y que estaba dispuesto a actuar bajo el liderazgo de maría corina machado a pesar de que ella no fuese a ser la candidata por evidentes razones ya explicadas sin embargo maría corina machado ya estaba en campaña presidencial antes del inicio de la campaña presidencial antes de que le negaran inscribirse y antes de que le negaran a su otra candidata corina lloris a inscribirse ya maría corina machado estaba recorriendo pueblitos de venezuela porque realmente estaba en eso en pueblos pequeñitos y en todos esos pueblos pequeñitos que históricamente habían sido muy chavistas ahora estaban recibiendo a maría corina machado como la líder indiscutible de un movimiento político que ella misma armó sin tener grandes recursos sin tener presencia en los medios tradicionales y teniendo una presencia relativamente interesante en redes sociales pero realmente todo eso ocurrió de una manera muy espontánea no fue algo que ni ella probablemente lo tenía en sus papeles que la reacción de la gente fuese tan efusiva porque como les dije hace unos minutos la política venezolana estaba muerta ya todos habíamos aceptado al chavismo como última forma de gobierno para la historia que queda de venezuela era así pero ocurrió este extraño movimiento en donde cada pueblito se llenaba y cada pueblito acompañaba a maría corina machado porque además a maría corina machado le tienen prohibido volar dentro de venezuela y eso le hizo un favor a la propia maría corina porque recorrió todos estos lugares que habían sido olvidados por el propio gobierno desde hacía muchos años y debo decirles que yo siempre he sido un cínico respecto no solamente al voto a las elecciones sino también a la democracia en general porque la democracia en ciertos aspectos es utilizado por tiranos para hacer lo que les dé la gana y así ha sido en muchísimos muchísimos ejemplos sobre todo aquí en latinoamérica y en europa en el siglo 20 se fundamentan casi religiosamente en la voluntad popular o en la voluntad del pueblo para hacer lo que les dé la gana incluso robar y habiendo dicho esto yo era una persona que abogaba y incluso a esta altura de la vida yo abogo por por la abstención solamente que por este cambio tan radical en la política venezolana hasta he sentido esa pequeña cosquillita de emoción al ver cómo la gente en general también se está animando o se animó a conseguir algo más allá algo que parece imposible que es la plena libertad de nuestro país y de liberarnos del socialismo del siglo 21 el socialismo chavista entonces aquí hay un reconocimiento importante a maría corina machado que de hecho en su momento también llegó a ser partidaria de la abstención porque las condiciones políticas y electorales no eran las ideales para un proceso democrático pero me parece interesante que ella misma haya asumido este rol precisamente porque ve una oportunidad que a lo mejor no se va a repetir más nunca que es la posibilidad de que el chavismo salga mediante una elección cosa que la veo complicada pero no imposible porque el chavismo se ha visto acorralado no solamente por sus enemigos habituales o sus enemigos políticos habituales sino también dentro de sus propias filas y dentro de sus propios aliados ideológicos de la región como brasilio colombia o incluso chile con boric lula petro y todos estos gobernantes de izquierda que ya marcaron su distancia con nicolás maduro y con el chavismo en general está debilitado el chavismo cuando pensábamos que estaba lo más fuerte que pudo haber estado en muchísimos años pero aún hay cierto grado de incertidumbre por cómo puede actuar el gobierno y no solamente el gobierno sino fundamentalmente las fuerzas armadas de venezuela porque ellos realmente son los que tienen la última palabra porque fácilmente el chavismo puede hacer como elecciones pasadas decir que ganaron y punto pero a esta altura de la vida electoral en venezuela la cosa es tan evidente que maduro goza casi nada de popularidad que un fraude electoral sería uno de los más un fraude electoral en estas circunstancias sería la cosa más evidente posible que se puedan imaginar entonces ahí yo creo que fue donde vio esa ventana de oportunidad maría corina machado y por eso fue tan insistente no solamente con la campaña política sino proponiendo candidatos y que además los demás partidos de oposición tradicionales no tuvieron la capacidad de enfrentar a esa popularidad espontánea que surgió alrededor de su figura de la figura de maría corina y no tuvieron más alternativa que apoyarla salvo algunos por ahí que ya se sabían desde el comienzo que eran unas fichas de oposición pero del gobierno estas oposiciones creadas por los gobiernos tiránicos para decir que están en una democracia algo así recuerdo perfectamente bien que nuestro país nació diciendo por aquí no quiero que venga nadie a decirnos a estas alturas por donde es creo firme y ciegamente que venezuela nació para ser líder y decir cuál es la senda no para seguir otras y reconozco también que por cuestiones circunstanciales venezuela se ha olvidado un poco de sí misma el problema no es material el problema es mental y emocional aquí tenemos que hablar de algo súper importante y son los escenarios de cómo el chavismo dejaría el poder porque claramente muchos jerarcas del chavismo y rangos medios han cometido atrocidades no solamente a nivel económico sino han sido responsables de torturas, de asesinatos funcionarios del gobierno, funcionarios de las fuerzas armadas es decir hay demasiada gente involucrada en crímenes contra la población que mucha gente tiende a olvidar no sé si es por el propio trauma que llevamos encima la época entre el 2015 y 2018, 2019 en donde mucha gente pasó hambre mucha gente murió de hambre mucha gente perdió 20, 30 kilogramos de peso porque no se alimentaban bien o no se alimentaban en absoluto donde no teníamos productos de higiene donde lo que nos llegaban eran porquerías de imitación que no servían para nada entonces no ha sido solamente las típicas barbaridades de las dictaduras entonces que ha sido una de las mayores atrocidades de la historia latinoamericana ha sido un intento de genocidio aquí hay una situación complicada para los jerarcas en caso de querer una negociación porque son delitos extremadamente graves pero para un gobierno de transición irremediablemente es necesaria cierto nivel de impunidad es así, eso pasó en el franquismo en España durante la transición eso ocurrió en Chile con Pinochet no hay otra alternativa esa es la única manera en que el chavismo pueda ceder el poder ejecutivo y aquí es donde entramos también en esta situación de que sueltan el poder ejecutivo pero todavía tienen el poder legislativo y todavía tienen una influencia gigantesca en las fuerzas armadas entonces un gobierno de transición va a ser necesario que incluya a miembros del chavismo no necesariamente las caras más conocidas pero sí efectivos, por ejemplo, de las fuerzas armadas que sean cercanos al chavismo pero que no sean muy conocidos a nivel mediático y es lo más probable que suceda en caso de que el chavismo entregue el poder ahora, en caso de que no lo entregue ahí es donde viene lo complicado lo realmente complicado porque seguramente nos vamos a enfrentar a protestas al nivel del 2014 y 2017 en donde hubo demasiados muertos demasiados presos demasiados heridos y demasiadas torturas no sé qué tan barato o caro le puede resultar a Nicolás Maduro tener unas protestas de ese calibre nuevamente ok, hay muchos videos como los de Fonseca que me los he visto todos sobre la situación venezolana en donde habla de cómo Nicolás Maduro puede estar negociando con Estados Unidos o con otros gobiernos para él huir del país pero es que el problema no es solamente Nicolás Maduro sino todos los demás jerarcas chavistas porque Nicolás Maduro es un solo individuo una sola persona y él no tiene el poder total sobre el chavismo también existen otras facciones o otros lugares del chavismo que podrían no pensar lo mismo que Nicolás Maduro o que ven un riesgo demasiado gigantesco el entregar el poder porque los van a perseguir caso por ejemplo no sé Diosdado Cabello o el ministro de defensa de Venezuela Padrino López y esto sin contar al montón de chavistas que son desconocidos a nuestros ojos pero que de una u otra forma han estado involucrados de manera directa con el desfalco y también con las acciones que han atentado contra toda la población venezolana pero digamos que el chavismo entrega el poder está este grado de impunidad importante que los grandes jerarcas no tengan que pagar nada y que entreguen algunos cabecillas de rangos medios la situación es que Venezuela está en un escenario económico muy difícil porque si bien ha mejorado respecto a las hambrunas que sufrimos desde el 2015 al 2018 el dinero no alcanza para nada la comida es extremadamente costosa el sector inmobiliario es simplemente absurdo y no hay posibilidad alguna de poder avanzar en la escala social dentro de Venezuela es que no hay posibilidad el gobierno de transición no va a enfocarse necesariamente en la materia económica por supuesto que podría haber alguna mejoría porque las empresas extranjeras verían un cambio positivo habría probablemente mayor seguridad jurídica dependiendo de lo que vaya a ser el gobierno de transición y eso puede atraer mayor inversión mayor inversión a nuestro país mayor empleo mejores salarios y demás pero eso va a ser un proceso extremadamente largo que va a llevar más tiempo del que las personas podrían pensar un gobierno de transición puede pasar 5 o 6 años intentando primero ordenar todo el desastre que hay actualmente en las cuentas del estado la situación del sistema eléctrico nacional la situación del agua en Venezuela de las telecomunicaciones todo eso es extremadamente costoso y aunque se tuviese el dinero llevaría un tiempo bastante grande acomodar todo eso reparar todo eso para que el país funcione correctamente y esto sin tomar en cuenta el tema de las bandas criminales gigantescas que se formaron porque uno de los grandes inconvenientes son las empresas que son extorsionadas por estas bandas criminales y claramente si una empresa grande ve que instalar su empresa en Venezuela va a resultar en extorsiones por bandas criminales o atentados terroristas a sus instalaciones por negarse a pagar estas extorsiones no van a venir por muchos incentivos fiscales que puedan haber o por mucha seguridad jurídica en términos económicos que puedan existir porque un gerente de una gran transnacional podría ser secuestrado o podría ser asesinado entonces es difícil es difícil que el propio gobierno de transición haga un cambio económico sustancial en un primer periodo presidencial porque además habrán leyes que tendrán que ser derogadas como la ley del trabajo que es una desgracia es asquerosa esa ley entonces aquí nadie me puede y creo que nadie puede venir a decirme aquí no, esa ley es perfecta porque lo proteja a los trabajadores no, yo he estudiado esa ley porque mi carrera me hizo estudiar esa ley y es extremadamente lesiva no solamente para el empleador sino para el empleado mismo es decir esta no es una ley esa ley no protege a nadie es así de sencillo en eso me pueden extender en otro video pero no creo que lo vayas a hacer este para mí es el escenario más optimista de que el gobierno entregue el poder que haya impunidad para muchos rancos altos y que ese gobierno de transición simplemente se dedique a organizar o a diagnosticar todos los problemas que tenemos en este país ese es el escenario perfecto de hecho ese es el mejor escenario que creo que se pueda tener en esta situación ahora el peor escenario es como ya lo dije que el gobierno no entregue el poder protestas masivas muchos asesinatos muchos heridos muchos encarcelados muchos desaparecidos y teniendo unas circunstancias como esas nos podríamos enfrentar enfrentar perdón a una situación económica muy parecida a la del 2016 2017 2018 por el mero hecho de que todo va a estar parado por esas protestas masivas y eso va a implicar además además una inmigración masiva más grande porque si no hay capacidad de crecimiento aquí si ni siquiera puedes comer tres veces al día te vas a Colombia te vas a Ecuador te vas a Perú y ahora que la gente se está yendo a los Estados Unidos atravesando la selva del Darién y toda Centroamérica y parte de Norteamérica para llegar a los Estados Unidos o mucha gente ya que se está yendo a España lamentablemente no es un escenario fácil y yo sé que los venezolanos que me escuchan no estoy diciendo absolutamente nada nuevo pero yo creo que este video está un poco más dirigido hacia los extranjeros hacia gente que que no conoce mucho de Venezuela y que quiera tener un escenario más o menos claro de este asunto pero lo que yo de verdad espero más allá de mi cinismo respecto a los votos y la democracia es que Venezuela por fin y de una buena vez alcance la libertad que tanto han helado en tantos años y que yo mismo pueda siendo yo un patriota soy un liberal clásico pero también soy un patriota de yo mismo poder crecer en mi propia tierra en mi propia patria y entregar todo lo que yo sé todo lo que conozco todo lo que yo pueda generar a mi patria y no en otro suelo y no en otro lugar las elecciones de la actualidad tienen un aire diferente hay algo en el ambiente y en la actitud de los venezolanos que me hace pensar diferente de las elecciones previas obviamente esto se trata por ahí enteramente de una percepción que puede estar completamente embriagada de la necesidad de querer esa libertad de anhelar de anhelar esa libertad incluso yo llegué a participar en eventos políticos partidistas y si se siente algo diferente yo que vivo en una zona rural que en anteriores años era algo dominado abrumadoramente por el chavismo ahora no quieren nada que tenga que ver con el chavismo y el apoyo hacia la oposición ha sido gigantesco que es imposible describir el cambio de paradigma que ocurrió a través de María Corina Machado es imposible no puedes explicarlo con un razonamiento real obviamente tú puedes decir que la gente no quiere al chavismo por todas las desgracias que ha ocasionado y eso sería un análisis válido pero la energía que hay no es solamente de cansancio hacia el gobierno sino también de seguir a un movimiento político no es solamente votar en contra de algo sino que yo creo en esto y no desde el punto de vista ideológico porque probablemente muchos de esos votantes no estarían de acuerdo con muchos planteamientos de María Corina Machado sino que hay un elemento que todo el mundo anhela más allá de las ideologías políticas y es la libertad y eso es lo que busca y eso es lo que ofrece María Corina Machado con su movimiento político muchos pensarán que es que yo soy un fanático enfermo de María Corina Machado y eso no es así porque yo la he criticado en muchísimas ocasiones pero también debo reconocer que en todos esos años también he dicho que en unas elecciones democráticas con las reglas claras sin trampas yo votaría por María Corina Machado porque ha sido la política más coherente que ha mantenido más su palabra en todos estos años no ha sido una persona que ha guabineado como decimos aquí en Venezuela sino que se ha mantenido firme en sus principios claro en algún punto ella llamó a la abstención y ahora está llamando a todos a votar pero como expliqué más atrás es que hay una ventanita de oportunidad en este contexto que permite que el voto pueda ser un mecanismo de cambio en nuestra situación que puede ser una tesis equivocada que puede ser un planteamiento falso claro que sí que podemos equivocarnos sí pero está esa posibilidad un mecanismo que puede ser que puede ser un mecanismo un mecanismo un mecanismo